Después de una buena desvelada noche, nos vamos con la mamá de mi yerno Emanuel a comer un pozolazo para levantar ánimo, pero yo voy a hacer una ensalada de cueritos y yo unos duros ochicharrones, o como es el nombre, pero vámonos, vámonos. Y ahora sí, mire, ya tengo mi aceite bien caliente, ya cuando el duro se empieza a enroscar de un lado, le da la vuelta para el otro, vean nomás que ricura de duros chicharrones, porque son diferentes a los que hago yo, esto me lo regaló una muchacha de Zacatecas, y vean nomás, que grandotes, están unos un poquito rotos, ¿Por qué? Pues ya ve, que en el camino me la dio una muchacha de Houston. ¡Saludos Mayra! Y ahí están, listos todos, duros chicharrones, o como se les nombre, bañar mis chicharrones o duros con una ensalada de cueritos, mire, chile en vinagre, cebolla, jitomate y cilantro, a la cebolla dos limones con sal, exprimidos. Bueno, acá tengo ya el repollo, ensalada, cueritos, mayonesa y crema, y ya empezó a comer, porque nos vamos a ir a comer con la mamá de Manuel, ¿verdad? Pues es que yo no me puedo esperar, pero algo no hay ahí aquí. Ok, mire, ya le pusimos los cueritos, no, mamá, le falta uno, yo. Ay, Carla, ay, Carla, y nos falta ahorita la receta secreta, ¿eh? ¿Como la mía o mejor? Mejor, ahorita le voy a decir qué es lo que se le pone a esta ensalada, para que le quede deliciosa. Bueno, y yo le pongo mayonesa y crema, de las dos cosas, para que quede más sabrosa. Receta secreta, el chile de árbol bien tatemadito, yo le pongo bastante, porque andamos todos con ganas de algo picocito. Está el chile de árbol tatemado, tres tos, québrelas y lo vamos a moler. Ese es el secreto de la ensalada de cueritos. Y ya molí todo, ya se lo puse aquí, la tostada con el chile de árbol. Eso es lo que le da el sabor a la ensalada de cueritos, que queda bien rojita, bien sabrosa. Y con eso nos vamos a comer los duros, los chicharrones, ¿eh? ¡Qué obo! Y ya nomás lo prueba de sal. Y ahí quedó la ensalada de cueritos, lista para los duros. Y ahora sí ya tengo todo listo, y vámonos con la mamá de Manuel. ¡Abra! Y el yerno dice, ay, yo no puedo resistir a la ensalada de cueritos que hace mi suegra. A ver, vamos a ver, añáñay. Ay, 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 ¿sí está bueno? Ya cuando a Manuel le hacen, es que sí está bueno. Y nomás el pozolazo, este es pozole, mire, rabanito, cebollita. ¿Cómo está el pozolazo? La rarcita de pepino. Oh, ay, esa receta tenemos que agarrarla de nuevo. Sí, sí. ¿Cómo está el pozol, Javi? Pufu. Pufu, bueno el negocio de duros, ¿verdad, María? Ay, buenísimo. Se vendieron. Deliciosos. Bien, bueno, bien, chicos. Recomendados, 100%. 100%. 100%. Lo que sobre lo voy a vender al rato. Mañana lo vendemos. Ya no nos cabe ni uno igual. Ya no nos cabe ni uno igual.